Dicen que Dios creó al burro y le dijo Serás burro, trabajarás de sol a sol Y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga Y vivirás treinta y cinco años Y el burro contestó Señor, seré todo lo que me pidas pero treinta y cinco años es mucho ¿Por qué no mejor veinte? Y Dios creó al burro Luego creó al perro y le dijo Serás perro, cuidarás de la casa de los hombres Comerás lo que te den Y vivirás veinticinco años Y el burro contestó Señor, seré todo lo que me pidas pero veinticinco años es mucho ¿Por qué no mejor quince? Y Dios creó al perro Luego creó al mono Y le dijo Serás mono Harás payasada para divertir a los demás Y vivirás diez años Y el mono contestó Señor, seré todo lo que me pidas pero diez años es mucho ¿Por qué no mejor cinco? Y Dios creó al mono Y le dijo Serás el más inteligente de la tierra Y ahora, dominarás el mundo Y vivirás treinta años Y el hombre contestó Señor, seré todo lo que me pidas pero treinta años es poco ¿Por qué no me da también los quince que rechazó el burro? Y los diez que no piso el perro Y los cinco que no aceptó el mono Y Dios creó al hombre Y así es como el hombre vive Treinta años como hombre Luego se casa Y vive quince años como burro Trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia Luego se jubila Y vive diez años como perro Cuidando la casa Comiendo lo que le den Y termina viviendo cinco años como mono Saltando de casa en casa de los hijos Y haciendo payasadas para divertir a los nietos Y esta es la paradoja de la vida ¿Y yo? Y yo se las quise contar Y yo se las quise contar